Buenas noches compañeros y amables televidentes del canal comunitario TV San Jorge, yo nuevamente los saludo desde casa para darles aquella información importante a tener en cuenta en el transcurso de esta cuarentena que se vive a nivel nacional. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios llegó hasta diferentes sectores del municipio de Ocaña con el objetivo de llevar aquellas campañas preventivas para que la ciudadanía tenga conciencia, tenga responsabilidad y se tome en serio esta problemática que tenemos a nivel mundial. En el día de ayer el Cuerpo de Bomberos estuvo con sus unidades en diferentes barros del municipio de Ocaña agradeciéndole a la gente su permanencia dentro de sus viviendas en cuanto a las recomendaciones que emite el gobierno nacional y el gobierno local. Entonces es algo que le queremos venir realizando en el municipio con la comunidad para que nos colaboren quedarse en casa, solamente es hasta el 13 de abril a lo que está por el momento establecido. Ellos que sí pueden quedarse en casa pues es lo recomendable. El Cuerpo de Bomberos Voluntario al igual que nosotros los periodistas y el gremio de salud pues no podemos quedarnos en casa como queremos hacerlo porque debemos cumplirle a ustedes, a toda la sociedad informándole y así mismo pues estar alerta como es el caso de los bomberos del municipio de Ocaña. Por eso queremos darle un mensaje muy especial de parte de Gustavo Pava quien hace parte de este grupo de socorro del municipio de Ocaña. Todos nosotros tenemos hijos, tenemos padres, tenemos esposas, esposos, pero nos toca salir a cumplir con el deber. Ustedes como periodistas, nosotros como entidad de socorro, de atención de emergencias salimos porque nos obliga en este caso la función que nosotros desarrollamos, pero ellos que están como ciudadanía, que siempre y cuando no sea algo de gran importancia, de gran magnitud, pues no lo hagan de tratar de exponer a sus familiares más que todo que son los que al fin y al cabo los están esperando en su casa. Entonces la recomendación por parte de todas las autoridades y de nosotros como Cuerpo de Bomberos es que se queden en la casa y que en lo posible traten de salir a la calle una sola persona y sea por un caso muy extremo, lo que es la compra de alimentos, lo que tiene que ver con un servicio médico, esas cosas que son prioritarias sí es lo que se recomienda, pero en lo cotidiano no salgamos a hacer cosas que no es necesariamente estar en la calle nosotros. Que se tome conciencia y se tenga responsabilidad. Es algo, porque ayer pudimos evidenciar que cierta gente está en las calles pensando que esto es un juego y no es un juego, es una gran emergencia que se está presentando a nivel mundial y es algo de que la gente debe tener conciencia y que debe tener responsabilidad a la hora de enfrentar esta situación con la cual estamos atravesando en el municipio y en lo que tiene que ver con el país. Esperamos que la ciudadanía tome conciencia, puesto que en las últimas horas han subido los casos positivos en el país, ya vamos en 491. Esperamos que esta cifra no siga aumentando tan rápido en nuestro país y que al final podamos decir que hemos logrado superar esta crisis, que hemos podido superar esta problemática a nivel mundial y que en realidad está golpeando al país y también a la zona del departamento norte de Santander. Esperamos que ustedes tengan conciencia, responsabilidad y que acatemos las medidas preventivas establecidas por parte del gobierno nacional, departamental y local. Todos unidos podemos lograr el resultado que queremos. Les deseo una feliz noche para usted también, compañero Gabriel García Niña.